hola bienvenidos estamos otro día más aquí probando demos y hoy vamos a jugar la demo del juego portal vale es un juego muy conocido, una vez más no es lo que yo estoy buscando jugando estas demos porque es otro juego que ya lo tengo, ya lo jugué pero bueno es un buen juego estaba dentro de la lista de demos que estoy descargando y probando así es que pues nada lo juego un ratito y lo vemos un ratito para los que no lo conozcáis y yo de paso pues lo recuerdo un poquito este juego que es un gran juego vale empezar nueva muy bien quiero deciros que es un juego del 2007 tiene una puntuación de 90 lo que está muy bien y nada vamos a ver ahora nos van a hablar mucho porque hay un tío que no hace más que hablarnos y es muy pesado hola le damos de nuevo la bienvenida al centro de desarrollo computizado de Aperture Science esperamos que su breve estar en la cámara de relajación fuese desobrado se ha procesado su espécimen comencemos ahora con la prueba en sí pero antes déjeme recordarle que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender podrían producirse daños graves por su propia seguridad y la del resto por favor procúrenlo por favor por donde fallar muchas gracias de fallar tan fuerte el portal se abrirá en 3, 2, 1 bueno pues aquí empezamos esa que vemos ahí detrás somos nosotros muy bien pues lo digo por los que no creo que hay en el juego ese que no estaba hablando con esa voz tan distorsionada no es que esté mal el audio del juego es que es una especie de máquina y nos habla así muy raro y es un juego de rompecabezas en primera persona aquí tenemos que ir resolviendo situaciones con poquitos medios a nuestro alcance excelente por favor entre la cámara estanca después de cada prueba pero antes fíjese en el campo de partículas que hay en la salida la red de emancipación material de Aperture Science vaporizará todo equipo no optimizado que la cruce como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science muy bien y bueno a ver si empiezo a hablar y empiezo a hablar el robot nos va a mover locos vamos a ir superando provecitas de estas sin parar una detrás de otra una detrás de otra cada vez más difíciles y a nuestro alcance tenemos nada más coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramotor industrial extra colisionador de 1500 Mb de Aperture Science y la gracia del juego está en usar estos portales luego tendremos una máquina que la podemos crear nosotros los portales ahora de momento aún no la tenemos y ya está no hay nada más es toda a base de ahora tenemos que meternos en desafío ahí está perfecto entre rápido la cama estanca no pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada botón ahora ya tenemos que esperarnos para llegar a esa puerta ahí la tenemos lógicamente las primeras misiones son las primeras pantallitas son muy sencillas y luego el nuevo se vuelve complicado y retorcido el juego y está muy bien a mí me gustó mucho ya nos darán un aparatito bueno no sé si nos dan ya un poco más adelante cargando que es con el que nosotros nos creamos nuestros propios portales así muy bien observe que regusta sangre no como parte de la prueba en sí sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Aperture Science otro efecto posible aunque usualmente inusual es la emancipación de impastes, rotas y ventanas o dientes bien, vamos y aquí lo tenemos y ya está, en este juego no le vamos más objetos y más armas y nada de nada esta maquinita le permitirá crear sus propios portales y de vez en cuando las puertas intradimensionales son del todo seguras el dispositivo en sí no, no toque el extremo funcional del dispositivo no mide el extremo funcional del dispositivo no moje en su totalidad o en parte el dispositivo sobre todo nunca deberá sacar el dispositivo bueno, como veis el robot no funciona muy bien, es el que nos habla y aquí tenemos el aparatito vale, vamos a ver, yo cada vez que creo un portal por supuesto que apareceré en el otro si lo atravieso y ya está, eso se pasa y con esta maquinita nada más pues tenemos que resolver muchos, 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 muchos pero que para escalar algo sencillo se van complicando mucho y está muy bien muy interesante el juego entre en la cámara estanca cuidado con el escalón vale, veis, por ejemplo aquí no podemos pasar tenemos ahí la puerta pero nos quedamos en nuestro portal y ya está mira, y nos vemos a nosotros esto pasa muchas veces y ya está aquí pues habrá que hacer algo parecido claro, yo creo que hay un portal ya es al revés entro por aquí y voy a salir allí bien, recuerde sus hijos son bienvenidos y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba y los comentarios de este robot son constantes durante todo el juego pero también son divertidos los entretenidos aunque la bucecía es un poco pesada pero está muy bien deciros que hay un portal 2 que también me gustó mucho bienvenido a la cámara 4 es usted muy eficiente bueno, aquí tenemos que traernos esa caja para ponerla aquí, el interruptor vale, pues ¿qué hacemos? bueno, pensaba que se iba a colar la caja pero bueno, ahora reitero mis felicitaciones como parte del protocolo de prueba nos hará supervisada en la siguiente cámara estará completamente sola suerte y bueno no hay mucho más que pueda contar este juego la verdad que es un juego que imagino que muchos ya lo habréis conocido o a lo mejor no lo habéis jugado pero sí lo habéis visto o habéis oído hablar de él muy recomendable muy bien tenemos dos interruptores y aquí tenemos un bloque y aquí otro vale, voy a hacer un portal y ahora el otro pues no, así no porque no tengo que subir yo vale me subo aquí bueno, como digo ahora son sencillas pero luego ojito con los puzzles que cuesta bastante como parte del protocolo de prueba la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara era totalmente falsa el robot es muy bueno buen trabajo como parte del protocolo de prueba se suspenderá el uso de la verdad en tres dos ahora tengo aquí la salida vale ahora solo podemos crear un portal porque ya hay otro portal siempre y entonces nosotros solo solo creamos como dijéramos el de entrada pero luego tenemos que ir creando tanto el de entrada como el de salida aunque la seguridad es una de nuestras prioridades sepa que el proyectil de alta energía de Aperture Silence a la izquierda puede causar discapacidades permanentes como la desintegración desintegración tenga cuidado tenemos que hacer el portal ahí para que la bolita pase el portal y se encaje digo yo vamos yo no jugué esto por hace tiempo pero no era lógico insertar nombre de sujeto debe ser famosa en insertar ciudad de sujeto el protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil sin embargo la exposición a luces parpadeantes solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía y se desactivaron para su seguridad bueno lo mismo tendré que darle ya saldrá aquí y se meterá ahí y ya está digo yo ahí la vemos bien use la plataforma y la estable de Aperture Silence para llegar a la cámara estanca vale ahora para llegar a subirnos tendremos que aquí no se puede hacer portal esto es este hay que hacerlos en los cuadratitos estos del techo a ver esperamos que aparezca y nada y nada un poco algunos juegos que no conozcamos o si que que conozcamos y nos apetezca recordarlos y ya está hemos añadido una nueva penalización en caso de error si entra en contacto con el suelo pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial luego la mataremos suerte muy bien a ver tenemos ahí el portal ahí vamos a crear ahí el portal saldrá de aquí se colará aquí esto se empezará a mover y no ha funcionado ¿qué pasa? ah, eso está está desplazado esta palanca muy bien bueno, pues vamos no tengo nada por ahí a ver qué dice el dibujo dibujo este a veces te he dado a pistas sí que me puede matar vale, ya lo entiendo vale ya, ya ya se lo que había que hacer aquí tengo que esperarme a que entre y luego crear otro portal aquí donde golpea saldrá por aquí bueno, va a estar lanzando otra bola saldrá por aquí se colará por aquí y yo creo aquí en otro portal y tendré que sacar otro portal de ahí vale, vale saldrá algo así y saldrá por allí por aquí al otro lado y entonces sí que le dará a esto ah, adiós muy bien veis como poquito a poco se complica bueno, esto no es que fuera demasiado complicada esta pantalla algo pelado y ahora tengo que ir yo al sitio ahora impresionante tenga en cuenta que nuestras pruebas parecen letales solo para que se divierta más vamos, que si nos matamos es solo porque nos diviertamos bueno, lo ha encontrado lo dejamos ya vamos a ver si vamos a probar un poquito más en la demo el centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible no intente superarla bueno, ya sabemos es una prueba imposible aquí por aquí puedo pasar si bueno, a ver si yo hago aquí con la caja si cojo la caja no puedo pasar por estas puertas con estas lucecitas la desintegra si es que bueno vamos a intentar hacer centrarnos en las rayas del techo el centro pide disculpas por el estado de esta cámara de pruebas no ya, como subo ya la caja bueno, pues late, late el centro reitera la petición de disculpas por el estado resoluido este endurro de prueba rompe y no posible quitarla bueno, tenemos la caja aquí si yo me meto donde la caja y si ahora hago el portavoz vale, muy bien por aquí no va a ser sinceramente esta cámara fue un fallo yo que a usted ni lo intentaba estupendo no se rindió y salió triunfante incluso en un entorno de pesimismo extremo es una caña es una caña es una caña y bueno, pues yo creo que lo dejamos así ya hemos visto un trocito de este juego lo que no lo conocéis si no lo conocéis este juego recomendaroslo porque es un gran juego yo lo jugué me entretuvo bastante me lo pasé bastante bien con este juego la segunda parte también es un gran juego y ya está he recordado un poquito este juego que me gusta mucho y si alguno no lo conocíais pues bueno viendo este vídeo igual os animáis a probarlo y ya está pues bueno gente nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chau chau